Esta es la segunda parte de la chica adolescente que no hacía caso. Bueno, esta gente se mudaron de casa para que esta niña dejara la relación con este hombre mayor. Nada, donde se mudaron lo mismo. Tanto dio el cántaro al agua, era un hombre mayor, la engatusaba, esto, lo otro. Bueno, de una noche a la mañana la niña no apareció, se la llevó, se la llevó lejos. Para que tengan más o menos una idea, él la tuvo prácticamente raptada un espacio de seis años. Ella llamaba de vez en cuando, iba a la casa de vez en cuando, pero era una cosa que el tipo la dejaba en la puerta de la casa de la mamá y ahí mismo la recogía. Un día sin más allá, sin más acá, una noche la puso en la puerta de la casa de la mamá con sus tres hijos y más nunca la vino a buscar. Cuando ella quedó ahí con su mamá, empezó a contarle todo lo que el tipo le hacía, que era prácticamente la cachifa de la gente y mil y una cosas. Le pegaban, la humillaban, todo este tipo de cosas que ella pudo haber evitado y no quiso por no escuchar. Estas son horas y más nunca volvió.